Hola, hola chicos, muy buenos días. Bueno, espero que estén teniendo un excelente día y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, el día viernes 15 de enero de 2021. Ya el día viernes chicos es nuestro último día de trabajo y nos vamos a ir a descansar dos días. Recuerden que tenemos dos días para descansar y también recuerden que hoy es su último día para subir todas las actividades a clase. ¿Vale chicos? Bien, vamos a comenzar con nuestro tema de español. Vamos a ver nuestro tema de español. ¿Se acuerdan que estamos viendo la comprensión lectora? Es decir, estamos comprendiendo lo que estamos leyendo y para ello hacemos una lectura y una serie de preguntas. Bien chicos, la lectura del día de hoy es muy gordita y se llama la señora luna. Este es el tema de nuestra lectura del día de hoy, la señora luna. Bien, dice, la señora luna sonríe en el cielo. Se ha puesto pendientes, bufanda y sombrero. ¿Sí? Otra vez dice, la señora luna sonríe en el cielo. Se ha puesto pendientes, bufanda y sombrero. Muy bien chicos, ahora vamos a contestar nuestras preguntas. La número uno dice, ¿quién es la luna? ¿La luna será una niña, una anciana o una señora? Muy bien, una señora. ¿Dónde está la luna? Ahora dice, ¿dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? ¿En el suelo, en el parque o en el cielo? Muy bien, está en el suelo. Luego dice, ¿qué hace? ¿Qué hace la luna? ¿La luna qué hace? Muy bien, se ha puesto pendientes, bufanda y sombrero. pendientes, bufanda y sombrero. Muy bien, eso es lo que ha hecho la luna, ¿verdad? ¿Y cómo está la luna? Está enojada, triste, contenta, asombrada. ¿Cómo está? Muy bien, contenta. ¿Por qué está contenta? ¿Por qué dicen que está contenta? Porque está sonriendo, dice que sonríe, entonces está contenta, contenta, contenta. ¿Sí? Está contenta la luna, porque está sonriendo. Y nuestra pregunta número cinco dice, ¿hace río o calor? ¿Ahí donde está la luna? ¿Hace frío o hace calor? A ver, muy bien, hace frío. ¿Por qué creen ustedes que haga frío? ¿A qué se basaron? ¿A qué hace frío? ¿Cómo anda la luna? Con bufanda y sombrero, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si hiciera calor, trajeran bufanda y sombrero? No. ¿Qué traerían? Muy bien, short y playera. Pero como hace frío, dice que trae bufanda y sombrero. Entonces, hace frío. Muy bien, chicos, este es un pequeño repaso de lo que estamos viendo en comprensión lectora. Recuerden que hacemos una lectura y leí una serie de preguntas para comprender lo que estamos leyendo. ¿Sí? En este, en esta vez, el párrafo que leímos, comprendimos que la luna es una señora que está en el cielo, que usa pendientes, bufanda y sombrero, que está contenta y que en el lugar donde está, hace frío. ¿Sí? Bien, chicos, esto ha sido nuestra clase del día de hoy y espero la estén pasando muy bien y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye. Bye.